Hola, les doy nuevamente la bienvenida al programa del espacio de las más cotas. Hoy nos encontramos con una hembra dogo alemán y ella se llama Fiona. En cuanto a esta raza, ellos son los perros nacionales de Alemania y sus orígenes remontan a los primeros perros llevados a Europa por los alanes, una tribu procedente de lo que hoy se denomina la Rusia asiática. Nos encontramos con su propietario Julián González y bueno Julián, contemos un poco acerca de cómo llegó Fiona, digamos, a este lugar, hace cuánto la tiene. Bueno Paula, Fiona llegó aquí al restaurante hace cuatro años y medio, lo que hemos venido con tanto en todo el programa, que es desde que se inició el proyecto. El proyecto, lo que les digo, se inició fue para empezar a atretener a la gente y esta clase de raza, digamos, esta clase de perros son muy dóciles con la gente. La gente piensa que por ser grande va a ser como el perro peligroso, va a ser como el perro guardián y no, es al contrario. Ella es muy dócil como todos los animales de la granja, entonces no es una raza común, digamos, de encontrar en cualquier parte, entonces la idea de adquirirla a ella fue eso, fue decir como vamos a traerla, vamos a tenerla de un color no igual o parecido a cualquier de los otros perros que puede ser un negro, puede ser un blanco, puede ser un color arena. El color de ella es un color que se llama arlequín, los cuales son toda su piel, digamos, la mayoría es blanca, con sus pequeñas manchas negras. Bueno Julián, también hablemos un poco acerca de su carácter, su comportamiento, ¿cómo es Fiona? Es muy dócil, o sea, la palabra que yo la puedo escribir a ella es docilidad. A ella se compró en uno de los criaderos de Subachoque, cuando la fuimos a adquirir queríamos el macho, pero al verla a ella en el mismo corral, como que me dio a mí mucha curiosidad en saber qué pasaba, le pregunté al dueño y me dijo, no, es que ella nació lamentablemente con unas limitaciones genéticas, entonces él me explicó, no sé si lo alcanzan a ver los televidentes en su ojo derecho, no tiene ojo, nunca le nació un ojito, y en el ojo izquierdo, ese sí, digamos, es por el que ella ve. Y la otra parte del problema genético es su audio, ella solamente puede escuchar un 10 a 20% de lo que todos los perros normales escuchan. Bueno, es muy importante también, ¿por qué o qué más bien impulsó a tener a Fiona como un miembro más aquí de la granja Los Auses, sabiendo aún así los problemas que ella tenía? Bueno, aquí lo que decimos es siempre el amor sobre todas las cosas, es decir, no tienes que tener un perro bueno, un perro fino, un perro caro, un perro que esté en perfectas condiciones, no, porque le vas a dar amor a cualquier tipo de animal acá en la granja, entonces a ella la decidimos tener por eso, porque dijimos el amor prevalece sobre sus problemas genéticos y se puede llamar problemas, que no me parecería a mí, pero la idea de ella es cuando ella empezó acá el ingreso, su desarrollo fue difícil porque se chocaba con las cosas, no veía, no sé, una banca, no veía un carro, entonces lo que ella sí tiene muy desarrollado es el olfato, entonces simplemente dijimos, vamos a traerla, vamos a mirar cómo es su desarrollo y mira, ya lleva cuatro años y medio acá y ha sido la más adorada, los clientes la quieren mucho, se toman foto con ella y de hecho la confunden con un ternero. Mucha gente por su color me dice, ay, pero es un ternero, le dije, no, es un perro de esta y de esta raza, de este color. Bueno, Julián, también hablemos un poco acerca de los cuidados que se deben tener con ella, hay algo especial para tener en cuenta en cuanto, digamos, su hábitat, su comida, todo lo relacionado a sus cuidados. Bueno, de ella, como les conté, sus problemas genéticos en todo su desarrollo y todavía ahorita seguimos teniendo ese cuidado especial de no dejarla sola por mucho tiempo, de que no esté expuesta ante mucho ruido porque ella lo poquito que escucha lo siente es por las vibraciones de la garganta de ella y pues al oído le llega como un sonido opaco, un sonido muy fuerte. La comida de ella se basa en las tres raciones diarias de concentrado, en la mañana, en la tarde y en la noche. Sus cuidados, el cuidado, digamos, es tener agua mucho tiempo por su capacidad de tamaño que ya llega a pesar 96 kilos. Tiene la necesidad de estar tomando agua casi todo el día. Y no, se les puede decir que les damos como unos refrigerios, por decirlo así, que son los postres que tenemos, unos huesitos de los bar park de los perritos. Entonces, simplemente es que tengan mucho amor, mucho cariño y que ellos comen mucho. Entonces, la idea es que siempre tengan como la comida. Bueno, entonces ya conocimos un poco acerca de Fiona, ahora vamos a conocer algo más acerca de su historia, sus características y todo lo relacionado con esta raza. Dentro de sus características encontramos que son perros muy juguetones, sociables, son muy buenos perros guardianes y tienen una gran facilidad para ser entrenados. Probablemente estos mastines de lucha fueron cruzados con lébreles, creando la raza elegante, característica y afable de hoy en día. Debido a su gran tamaño, el logo alemán puede tener en algún momento de su vida problemas de salud como la artritis de la cadera o codo y tumores óseos. Su altura de la cruz es de 80 centímetros mínimo en los machos y 72 centímetros mínimo en las hembras. El peso puede oscilar entre 60 a 80 kilogramos. En cuanto a su aspecto, el logo alemán es musculoso y elegante, tiene un cuello largo, arqueado y sin papada. Las orejas son triangulares plegadas hacia adelante, aunque en algunos países se cortan. La cola es larga y se estrecha hacia la punta. De pelaje muy corto, apretado y lustroso. Puede ser de colores muy variados entre atigrado, leonado, azul o arlequinado. Bueno, y ahora nos encontramos con estos hermosos conejos que hacen parte también de esta gran familia de la granja Los Sauces. Y bueno, Julián, contemos un poco acerca de cómo llegaron ellos aquí, cuál es su función dentro de la granja. Hola, Paula, durante todo el programa hemos hablado de la participación y la inclusión de varios animales a la granja. Bueno, Paula, durante todo el programa hemos hablado de la inclusión y preservación de los animales en la granja Los Sauces y ellos no se podían quedar por fuera. Ellos tienen un grupo de seis conejitos, tres machos, tres hembras y en el día de hoy les tenemos a los dos, a él que es el macho, uno de los machos reproductores que tenemos y a ella que es como su compañía, la hembra de acá. Los cuidados, como sabemos, desde los dibujitos animados, desde Box Bunny, ellos comen zanahoria, que es una de sus grandes fuentes de energía, acompañado de lechuga y también el pasto. El pasto, ellos comen la flor, digamos, de acá, de todo este cultivo, por decirlo así. Ellos comen una de las flores que se llama el carretón, que son las moraditas. Entonces, esa es la base de ellos. La base de ellos es frutas, verduras, el pasto y el agua, que es vital para cualquier animal. Bueno, Julián, ¿cuál es la importancia precisamente de estos hermosos conejitos para ustedes, precisamente para los que son parte de esta granja? Bueno, la importancia es preservar y reproducción. Como sabemos, los conejos son unos animales que se reproducen bastante rápido. Su gestación es casi un mes o un mes y una semana. Entonces, los rodedores, ellos hacen parte de la familia también de los rodedores, como los ratones, los hamsters, que se reproducen muy rápido. Entonces, simplemente es que ellos llegaron acá a compartir con los niños. Ellos les dan la comida, pueden estar así alzados tomando fotos, pero no se hace uso para la comida. Ellos no van a ser utilizados como carne de conejo, que sabemos que es como un gran nicho de mercado dentro de los restaurantes, pero a nosotros no nos interesa tenerlos a ellos como una carne. Bueno, eso es muy importante también que ustedes preservan, por encima de todo, digamos que los cuidados, la responsabilidad con estos animales, y que no van a ser, digamos, maltratados, sino que es como más el bien de ellos y son utilizados como para una distracción también de aquí en la granja, como todos los otros animales. Ahora vamos con un loro que también hace parte de esta familia para ir terminando con estos programas. Bueno, y ya para ir terminando con este programa especial en la granja, los sauces, nos encontramos con Paco. Él es un loro denominado como Frente Azul y Julián nos va a contar todo acerca de él, cómo llegó aquí, cuál es su función dentro de la granja. Bueno, Paula, como dijiste, él es Paco. Es un loro que llegó aquí hace tres años, pero fue por pura casualidad. Nunca quisimos traerlo como un atractivo, como una atracción para el restaurante, porque es una especie silvestre. Como tú lo dijiste, está denominado dentro de la raza que es Frente Azul. Y lo único que se hizo fue, se encontró una vez en el municipio del Meta. Estaba herido, era más pequeñito, y lo que hicimos fue como atenderlo, llevarlo al médico, llevarlo al veterinario. Y ya después, cuando se empezó a desarrollar más, a crecer, porque él era un bebé, ya se trajo acá al restaurante, pero él no tiene contacto con los clientes. Simplemente está en un arbusto, está como en su hábitat, y lo que él intenta a veces es, no sé si alcanza nada, a escuchar, como a repetir lo que uno dice, o a silbar, o a... Entonces, él es Paco, está aquí ya hace tres años. Bueno, hablemos un poco acerca de su comportamiento, digamos, cómo es con todos ustedes, con los empleados especialmente, pues contigo que eres, ¿quién más comparte con él? Sí, Paco es, yo le digo que es como un jovencito de esos que están como malcriados, porque él siempre quiere comer de todo a toda hora. Sus cuidados son muy básicos, la fruta, papaya, guayaba, y como sabemos que en todas las casas, que siempre hay un mito que los loros, para que puedan hablar, comen es chocolate con pan. Entonces, también le damos chocolate con pan, pero no hemos logrado que suelte la lengua, entonces su cuidado es muy especial, es muy básico, eso sí, se la pasa él como solito en su árbol, para que nadie lo toque ni nadie como que le dañe su tranquilidad. Bueno, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa y cerramos este especial de tres programas que hicimos aquí en la Granja Los Auses con estos hermosos gaticos criollitos. Entonces, Julián, contémosle a todos los televidentes cómo es que llegan ellos aquí y qué significan para esta gran familia. Bueno, ellos dos son Azucena y Gerardo. Azucena es la mamita de Gerardo de una de las últimas camadas que se pudieron sacar porque ya después se hizo el proceso de esterilización para, pues, obviamente no seguir y seguir como inhumanamente teniendo gaticos o animalitos en la tierra. Entonces, ellos llegaron acá, de hecho fue a adopción, porque Azucena era una gatica que estaba en una finca y lo que hicimos fue traerla para como que nos ayudara aquí a cuidar las plagas o algunas bodegas y así se fueron volviendo casi parte de la familia, casi parte del restaurante. Entonces, con los clientes lo mismo, son súper apegados, así como están hoy conmigo y contigo, el ronroneo cada rato. Entonces, nada, ellos son ya parte también de la familia de los Azucena. Ahora vamos a un pequeño corte de comerciales y al regresar no se pierda nuestra sección Lo que los profesionales dicen. Bueno, ya nos encontramos en nuestra sección Lo que los profesionales dicen con la doctora Marta Lucía Montejo Matiz y ya hemos llegado al final de este especial de La Granja Los Sauces y hoy culminamos con el perro Dogo Alemán, con unos conejitos muy hermosos de raza Nueva Zelanda y con el loro frente azul y algunos gaticos criollitos. Entonces, hablemos un poco acerca de estos animales que hacen parte de esta gran familia. Bueno, muchísimas gracias El Dogo Alemán o Pointer Alemán es una línea de perros que vienen del continente europeo definitivamente por cruces con los Dogos franceses, italianos y alemanes Estos perros se caracterizan en primera instancia por ser cobradores de presa Es decir, su labor importante es mostrar al cazador donde cayó la presa a la cual disparó Estos perros muestran con una habilidad y una postura innata la localización de la misma Levantan una mano y ponen rígida su colita para indicar el lugar donde la presa cayó Ellos no la cogen, solamente lo indican Ya que desempeñan esta ardua labor son perros de gran tamaño Entran del grupo de la talla de perros medianos Tienen que ser extremadamente fuertes con una gran masa muscular robustos y de una alta resistencia puesto que las labores de caza pueden durar medio día o el día completo Su otra característica es, justamente por ser perros de caza tener un olfato superior a cualquier otro grupo de perros Los de cacería tienen un olfato mucho más especializado Son perros que hay que tener muy bien alimentados para el ejercicio que desempeñan Están muy bien vacunados porque deben evitar el contacto con presas que puedan tener acceso a la rabia o aves que puedan generar enfermedades a nivel de respiración Entonces estos perros deben estar muy bien vacunados muy bien tenidos y comidos por sus dueños Desempeñan una enorme labor aunque en este momento casi en que en ningún país del mundo excepto en Inglaterra hay la línea de cacería por motivos medioambientalistas Pero a veces se hacen la parte de recreación los ejercicios para que estos perros nunca olviden la labor que desempeñan Gracias Ahora, vamos a tratar los conejos blancos de ojos rojos Se conocen como Nueva Zelanda Pequeños, Royal West Standard o Gigantes Esta es la raza más apetecida en cualquier país para el tema de carne Es una especie de roedores cuyo beneficio al hombre es tanto la carne como la piel Al tener una gran capacidad abdominal producen un número grande de gazapos o conejitos Una hembra Nueva Zelanda puede tener más de 10 crías Este tipo de conejos tiene una vida cotidiana rápida Su gestación dura un mes Su lactancia dura un mes y el descanso que deben tener para ser nuevamente reproducidos es un mes de descanso La hembra tiene que tener una jaula grande y cómoda donde desde el momento de la cruza se pone un cajón en madera donde ella, antes de tener sus bebés suelta toda su pelusa para el abrigo de sus crías Estas crías son de estetas al mes y pueden ser alimentadas con concentrado que se llama conejina y posteriormente ser comercializados ya sea para criarlos para carne o para recreación como mascotas Otro producto importantísimo en los conejos Nueva Zelanda y en general en todas las líneas de conejos es el abono la deposición del conejo se pone en lugares apropiados para ser secado y viene a ser parte importante del humus del abono en tierra para viveros y para el cultivo de las huertas plantas ornamentales o simplemente el cultivo de los pastos Aprovechemos estos conejos en Colombia ya en los supermercados podemos conseguir carne de conejo es una carne importantísima porque es una carne de cero colesterol y un alto porcentaje de proteína entonces es una carne muy sana para el consumo humano Ahora vamos a hablar de los loros de frente azul Colombia felizmente ocupa uno de los primeros lugares en variedad de aves debemos sentirnos orgullosos de nuestro país tropical porque en realidad con todos los pisos térmicos que tenemos podemos darnos el gusto de admirar la gran cantidad de variedades de aves que tenemos en un sinnúmero de colores que puede ir del negro más oscuro al blanco más puro los loros en Colombia se encuentran en las selvas en las costas y en los climas de pisos térmicos cálidos aquí en este piso frío los podemos encontrar en los zoológicos y en los sitios donde podemos ver muestras de aves en la parte de los zoológicos estos loros vienen a tener dos tipos de alimentación unos son carnívoros bastante agresivos por cierto y es importante nunca meter las manos en las jaulas para no ir a tener accidentes la otra línea de loros son semilleros o fructíferos estos son un poco más tranquilos y calmados por su tipo de alimentación deben ser ojalá si se tienen en cautiverio que permanezcan en lugares amplios en zonas verdes grandes que estén enmalladas pero que tengan un hermoso y gran espacio para ser felices siempre debemos pensar que nuestros loros del trópico no toman chocolate con pan están alimentados con chontaduro con bananos con uvas con mangos papayas todas las frutas de los climas cálidos evitemos el consumo de material humano en nuestras aves porque ellas realmente son de alimentación propia del lugar donde vive tengamos cuidado con ellas cultivémoslas tratemos de no encerrarlas y de aprovechar los innumerables parques naturales que tenemos ahora en Colombia en cada uno de nuestros departamentos donde podemos observar y maravillarnos de la cantidad de aves insectos flora y fauna que tenemos aprovechémoslos y cuidémoslos para que cada día podamos disfrutarlos más tanto nosotros como todas las generaciones que vienen detrás de nosotros gracias y es así como vamos por terminado este especial en la granja Los Sauces le damos las gracias a Julián González principalmente por prestar las instalaciones a todas las mascotas que hicieron parte de cada uno de nuestros programas conociendo más acerca de ellas las diferentes razas características y todo lo relacionado con la granja entonces Julián recordemos a todas las personas que nos ven que las puertas del restaurante están abiertas para todos ellos Claro que sí Paula principalmente las gracias es para ustedes para ti y para el equipo de producción Camarógrafos por permitir mostrar el restaurante como una vitrina familiar todos los fines de semana entonces la invitación claramente es que vengan aquí al restaurante ubicado en Cogua todos los fines de semana abrimos de jueves a domingos para esperarlos con los brazos abiertos con toda la familia y como tú dijiste esto apenas es un abrebocas de todo lo que se puede hacer aquí en el restaurante Bueno entonces ya saben todos invitadísimos y si usted quiere ver cualquiera de nuestros programas no se les olvide que estamos en las redes sociales en Facebook Aprecus Canal 5 Youtube también Aprecus Canal 5 y la página de internet www.aprecus.com.co si desea que su mascota haga parte de nuestro programa no deben comunicarse con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!